Y vamos a leer la siguiente noticia. Esta ha sido la meniobra de Sánchez para no declarar como testigo en el caso Begoña Gómez. Tenemos al otro lado de Sky el señor Muro. Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Preocupado. Realmente por lo que estamos viendo, por la catadura moral del presidente que tenemos y porque en pocas horas hemos visto el presente y el futuro juntos en el mismo plano. Estamos viendo en qué podemos convertirnos si vemos lo que está ocurriendo en Venezuela. Es decir, nosotros tenemos a un pequeño Maduro que ya ha colonizado todas las instituciones y que ya solo le ha faltado decir hoy en la rueda de prensa en Maribén de quién depende la abogacía del Estado. Pues eso, de mí, pues ya está. Es decir, lo tiene todo colonizado. Ha colonizado la Fiscalía, ha colonizado la abogacía del Estado, como muy bien estáis diciendo, para usarla no en favor de un individuo particular. La abogacía del Estado es para que actúe en favor de los intereses del Estado. Pedro Sánchez se quiere presentar ante la sociedad como el Estado soy yo. Y eso ya lo dijo Luis XIV, aunque realmente lo está demostrando. Y nos está llevando a un círculo, ahí tenéis juristas para luego seguir, si te parece, ese hilo de la discusión muy peligroso, porque al final todo se reduce a la ley. ¿Quién hace la ley? La ley la llevo a los juzgados, pero los juzgados acabo en el Tribunal Constitucional y al final me la aprueban todo. Es decir, ese es el recorrido que va a tener. Es verdad que en ese recorrido se va a desgastar mucho, como se ha desgastado hoy, porque la maniobra de no declarar hoy en la Moncloa es evidente que estaba destinada a ocultar lo que sabe de Begoña Gómez. Y es que cualquier cosa que diga sobre el tema de Begoña Gómez va a perjudicar a Begoña Gómez. La semana pasada yo te comentaba que a mí me parecía incluso pertinente que el juez Peinado primero le citara como persona física, porque no podía dar por supuesto, evidentemente, que el presidente del Gobierno estaba involucrado y era esa persona que ejerce la influencia para la obtención de contratos. Y una vez, que es lo que ha ocurrido hoy, quizá, insisto, ahí tienes a los abogados de la acusación, pues el paso siguiente sea como al revés. Lo mismo el juez Peinado se atreve a imputar por bloquear la justicia y por, digamos, no facilitarle la labor a la justicia, a la persona física que se llama Pedro Sánchez. No al presidente del Gobierno, porque todavía no tiene la confirmación real de que haya sido con su firma el tráfico de influencias. Pero sí quizás a la persona física, como hizo con Barrabés, por denegar el auxilio a la justicia, lo cual se ha visto confirmado con la maniobra posterior de la abogación del Estado. Por cierto, que hoy, esta tarde, publicaba Libertad Digital, que la abogada del Estado, que firma, digamos, la querella de prevaricación, es a su vez la jefa jurídica de una empresa que subvenciona a Begoña Gómez. Es decir, el círculo de nuevo se cierra. Es decir, uno tiene que estar preocupado. Preocupado porque Pedro Sánchez ha asumido que el Estado es él y está dispuesto a demostrarlo un día tras otro, porque no parece que haya respuesta capaz de acabar con este tinglado. Es decir, hay que esperar que los jueces no se sometan, pero al final tenemos como perspectiva global que acabará en el Tribunal Constitucional más tarde o más temprano. Y preocupado por una última cosa que yo también te quiero plantear, Jesús Ángel. Y es que, en el fondo, a veces pienso que todo esto es un teatro de guiñón para ocultar otra de las realidades que vas a tratar en el programa, y es la destrucción de España. Lo que se está haciendo con Cataluña, aunque esté tapado por todo el tema de Begoña, es muchísimo más grave que lo de Begoña Gómez y lo de Pedro Sánchez, porque lo que está haciendo es vendiendo el Estado a Cataluña si sale adelante el acuerdo con ella. Es decir, yo creo que debemos estar muy preocupados porque las perspectivas de solucionarlo son complicadas. Ni el imputado ni el fiscal general imputado van a dimitir, lo van a delegar todo al Tribunal Constitucional, y en el Tribunal Constitucional ya sabemos cómo están funcionando las cosas. Entonces, yo no le veo salida. Y, por lo tanto, vamos camino de convertirnos en una Venezuela, digamos la hay de momento, porque no le han apretado suficientemente las clavijas. Y una última cuestión, ya y termino, respecto a esto. Es decir, ¿en Venezuela va a ser posible el cambio? Sí es posible, porque Corina Machado ha enseñado las actas de las mesas y ha demostrado que realmente han ganado las elecciones. Aquí ninguno de los partidos de la oposición hizo nada porque se mostraran las actas de las mesas, que son las que definitivamente demuestran quién gana una elección. Ahí lo dejo. Pues, señor Muro, un placer, como siempre, tenerle aquí. Disculpe usted la tardanza. Hoy estamos teniendo problemas técnicos en la casa. Hoy la actualidad manda, y además da gusto ir a tus contertulios, a los que desde aquí mando un saludo muy cordial, además a algunos de ellos que conozco personalmente. Pues un fuerte abrazo y cuídese usted mucho.